Ya se nos fue, se nos fue mi carnal de esta vida Hoy tomaré un licor pa' curar esta herida Ya se nos fue, se nos fue mi carnal de esta vida Hoy lloraré, lloraré hasta sanar esta herida Chingada madre porque tú mi carnalito Todavía te faltaba pues estaba bien morrito Que destapen virongas y traigan un pasecito Pero de la quinta real como te gustaba mijo Una rolita nomás para andar zumbando Que pongan las del maca y también las del borrado Que se escuche el Jair ya cuando anda el estado Para bailar unas cumbias pero que me apeste a un lado Desde los trece ya se fumaba su mota Te hablo de aquellos tiempos que empezó su vida loca Que se juntaba en la esquina con la raza Que el marmota del vato no era dejado Pero tampoco de broncas Y a su flaquita siempre entre sus oraciones No digo fui perfecto, también tuve mil errores Que me disculpen mi jefa si me fui sin despedirme Es que el de arriba no avisa cuando ya te toque irte En aquel lago los hechos son los halandios la vida Por los suyos, por la de su camarada Maldita sea la hora en la que toco irme Pero así son las cosas cuando toca no decides En mis recuerdos se quedará mi ruca Recuerdo cuando le dije yo no te dejaré nunca Perdón por la promesa que ya no podré cumplirte Eso no estaba en mis manos por favor ya no estés triste Y a mi carnal a Chabela que la amé tanto Aquí nos separamos pero nos vemos al rato No se olvide carnalita que yo vivo en sus recuerdos El día que se sienta sola no más mire para el cielo Ahí estaré mirándolos desde arriba Aquel hueco caga palos que a su gente defendía Me despido de los míos ya me les voy de esta vida Pero recuerden que el flaco siempre fue pura alegría Ya se nos fue, se nos fue mi carnal de esta vida Hoy tomaré un licor pa' curar esta herida Ya se nos fue, se nos fue mi carnal de esta vida Hoy lloraré, lloraré hasta sanar esta herida Ahí quedó De parte el borrado M Con mucho respeto Para el flaco Mendoza Un saludo pa' toda su familia La familia Escobedo Ya saben que más Desde Matamoros, Tamaulipas La Cúpula Récords La Cúpula